El día de hoy en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer un cubrecillas. El cubrecillas que vamos a hacer el día de hoy es de la señora Noela, la mamá Noela, para lo cual lo primero que tenemos que hacer, amigas, es medir el ancho y el largo de nuestras sillas. Porque cada una de nosotras en nuestra casa tiene diferentes modelos, por lo tanto lo primero que deben hacer es medir el ancho y el largo que desean o que tienen sus sillas. Recuerden, el cubrecillas que yo he hecho el día de hoy es para mis sillas, por lo tanto yo he tomado mis medidas para mis propias sillas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestros moldes, este es el gorro, esta es la parte que va en la parte de atrás de la silla. Entonces lo primero que tenemos que medir es como le digo las sillas para hacer nuestro corte. Lo único que vamos a agrandar o achicar es estas partes de acá, ¿no? Esto es lo que va a la silla y esto es lo que va a los brazos de la silla y este es lo que va en la parte de arriba. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer, para tomar nuestras medidas y hacerlo que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Entonces lo primero que debemos hacer es tomar las medidas de nuestras propias sillas o pedir, si es que van a hacer para una clienta, pedirle el ancho y el largo de su silla, de la parte de atrás, del respaldar de la silla y el ancho. En casi todos los cubrecillas siempre va a haber el respaldar, la parte del cuerpo y lo único que va a cambiar también las manos que siempre son los mismos, lo único que cambian son los colores y el cuerpo también. Y lo único que cambia, en mi caso, es las caritas, ¿no? Entonces siempre voy a tener el mismo respaldar, el mismo cuerpo y las manos que solamente cambian de colores. Para el reno será un color, para el pingüino será un color, para la novela otro color, para el muñeco de nieve otro color. Y el cuerpo también sencillamente cambia de colores. El resto es lo mismo. Por lo tanto, amigas, lo primero que hago es cortar, cortar tres partes. Dos de este juego de tela, del tamaño que les digo, del tamaño de nuestros cubrecillas. Y lo que va a ir por dentro. Particularmente a mí me gusta hacerlo de esta manera. Hay muchas formas de hacerlo. Para ahorrar tela solamente pueden hacer dos tiras, una tira larga y otra tira hacia acá. Pueden hacerlo dos veces o pueden hacerlo una sola vez. Yo, como les digo, particularmente hago tres piezas, ¿no? Dos piezas de tela y una pieza. Puede ser de un lopillo. De cualquier material que tenga que le dé textura. Particularmente a mí, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso estoy usando yute. Yute blanco. Porque es una tela que le va a dar consistencia a mi tela, ¿no? Entonces, amigas, como les decía, acá ya lo tengo hecho. Tengo las tres piezas. El yute que va en la parte interior y las dos telas. Entonces, yo coso al revés, volteo y después le doy pespunte a todo, a todo alrededor. El pespunte acá, el pespunte acá, el pespunte acá y el pespunte acá. Quedando abierto esta de acá y esta de acá queda sobresalido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso solamente voy a utilizar este pedazo nada más para poder poner en la parte de arriba de la silla, ¿no? Entonces, esto sería nuestro primer paso. Cortamos de acuerdo a las sillas que tengamos, todo eso. Si son seis u ocho sillas o diez o doce, entonces corto todo esto. ¿No? Para seis sillas más o menos, utilizo dos metros de tela doble ancho. Dos metros de tela doble ancho y dos metros también de yute. Que es el interior que he utilizado para que le dé esta consistencia. La tela que utilicen puede ser la tela que tengan a la mano, cualquier tipo de tela, ¿no? Lo importante es que hagan sus propias combinaciones y de la manera que a ustedes más les guste. Pueden usar paños lenci, pueden usar polar, pueden usar jean, pueden usar una tela que tengan en casa. El asunto es que puedan combinar. Entonces, este es nuestro primer paso. Este es nuestro respaldar. Esta es la base. El otro es el cuerpo. En el cuerpo también cortamos, ¿no? Cortamos dos telas. Dos telas, ¿no? Estas son las dos telas que cortamos. Y el laminado o el yute. Cualquiera de los dos es lo que utilizo. Ustedes pueden utilizar otra tela que quieran. Entonces, cosemos, cosemos y después lo volteamos para luego hacer lo que les digo, ¿no? Bueno, luego hacemos un pespunte y ya lo tenemos aquí. Acá, por ejemplo, tenemos otro cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo va a ser para un reno. Acá adentro tienen de un lompillo. Pueden ponerle, como le digo, yute u otra o de un lompillo. O sencillamente le ponen solamente un poco de napa. ¿No? Un poco de napa. O también guata. Guata delgadita, guata gruesa. La que ustedes deseen. Miren, ¿ves? Yo trabajo así de esta manera. Siempre me gusta, como les digo, en el rincón de Ana María siempre buscamos los detalles para que quede mucho mejor. Entonces, ya hemos hecho ese corte. Ya hemos hecho uno, dos. Lo otro, una vez que realizamos esto, realizamos la cara. Algunos, algunos hacen o pueden hacer también ustedes todo el borde de la cara con el gorro o lo pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, yo aquí, sencillamente he cortado una redondela y lo, este, con mi hilo, sencillamente lo único que he hecho es como si fuera un hilván. Bueno, sencillamente he hecho así de esta manera. ¿No? Y lo he recogido y le he echado un poco de napa. ¿Para qué? Para que tenga consistencia mi cara. ¿No? Entonces, es lo primero que yo hago. Ya tengo el cuerpo, entonces ahora voy a trabajar la cara. La cara se puede hacer de diferentes maneras. Pueden ustedes pintar los ojos. Pueden que ustedes pintar los ojos. Y entonces quedaría así de esta manera la carita, pintado sus ojitos. O pueden también, ¿no? Algunos tienen miedo a pintar. Yo siempre les digo que se hagan sus plantillas. Entonces, con estas plantillas, sencillamente yo agarro y marco. Háganse ustedes sus plantillas. Para lo que es los ojos, casi humanos, en este caso la noela es una viejita, siempre los ojos, siempre, para que queden igualitos, ustedes háganse una plantilla en la cual ustedes siempre la la diferencia del espacio entre un ojo y otro casi siempre es un ojo más. Por lo tanto, ustedes acá tendrían un ojo, acá un medio otro y acá otro. Ese debe ser el procedimiento que deben tener para marcar sus ojitos, ¿no? Entonces, para que los dos, ambos ojos le queden iguales, háganse una plantilla. Miren, acá yo he doblado y acá le he hecho, ¿no? una guía, que esto sería la nariz. Entonces, lo único que he hecho es cortar, cortar, ¿no? El ojo más fácil, sencillamente cortamos y damos un borde, ¿no? Y con esto ya queda lista mi plantilla. ¿Dónde van los ojos? Recuerden hacer una marca, ¿no? una marca en medio, trazan, trazan un medio y los ojos siempre van arriba, ¿no? arriba, porque la nariz siempre va encima, encima, ¿no? la nariz, hacen una raya y la nariz va a quedar un poquito abajo. Y entonces, por lo tanto, los ojos tienen que quedar arriba del medio. Entonces, sencillamente agarra un lápiz y marcan y después agarran su brocha y sencillamente pintan. No tengan miedo a practicar en pintar. La otra forma que también hay en el mercado, ¿no? tenemos diferentes tipos de ojos ya listos que nos venden. Entonces, ustedes sencillamente hacen su marca del medio, ¿no? En la mente hacen una marca o le ponen algunas algunos alfileres para saber cuál es su medio y de acuerdo a eso ustedes ponen. Hay ojos de diferentes tipos en el mercado. Estos ojos, estos para poner, ¿no? Hacemos un huequito y ponemos estos otros. hay diferentes ojos en el mercado que nos pueden ayudar. Entonces, si no se atreven, como les digo, a pintarlos, tenemos en el mercado una serie una serie de modelos de ojitos. O de lo contrario, si no encuentran y no se animan a hacerlo, también lo pueden hacer de pañolensi, ¿no? Como les digo, hacen su marca y sencillamente cortan del tamaño, ¿no? Entonces, ponen un, hacen ustedes, cortan, ya lo pegan o lo puse en bonito, ya depende de ustedes cómo hagan su, su acabado. el otro, miren, ¿ves? Ustedes ya lo van poniendo, hacen de pañolensi ahí de los pedacitos que tienen por ahí, sencillamente ustedes cortan y hacen su, entonces, ya quedó así. El reflejo lo pueden hacer, ¿no? con un poquito de pintura, o sea, de pintura para tela, un poquito de blanco, sencillamente ponen un puntito acá, otro puntito acá y ya con eso se ve el reflejo. Entonces, tienen muchas formas de hacerlos, amigas. Si no encuentran los ojos en el mercado, también lo pueden hacer así. Entonces, de esas tres maneras ustedes ya terminan su cabeza. Una vez que ya han hecho los ojos, ¿no? Pueden el, el pelo lo pueden hacer también de diferente manera. pueden hacerlo de paño lenzi, cortan, ¿no? Hacen acá en el medio siempre su guía, siempre hagan una guía, ¿no? Doblen, siempre háganse una guía para saber dónde empieza y entonces acá sencillamente ustedes le hacen unas figuras a ambos lados para que ambos lados quede igual. Entonces, sencillamente después agarra y pega agarran y pegan entonces ya se verá el pelo de la señora noel. El gorro lo pueden hacer ustedes de diferente tela y sencillamente si hacen este tipo de cabeza como yo lo hice sencillamente agarran de la parte de atrás hacia arriba ¿no? o de la parte de adelante hacia atrás lo jalan y cosen esta parte de acá. Cosen esta parte de acá jalan un poquito más acá le echan un poquito de napa le echan un poquito de napa para que la señora noel ya tenga su gorrito. Otra de las formas también que pueden hacer su pelo ¿no? es con lana agarran se hacen algo con que dar vueltas acá por ejemplo hay 60 vueltas otra de las formas que pueden hacer el pelo de la señora noel es con lana ¿ven? cosen esta parte de acá agarran su silicona lo pegan y así de esta manera esta parte lo ponen para acá atrás lo ponen para aquí atrás entonces también así es otra forma de hacerle el pelo a la señora noel con con lana o agarran con lo que a ustedes les parezca más fácil o más bonito tienen diferentes formas o si no también hay pelo artificial que venden y también o sea le pueden poner como le digo agarran su paño lente y cortan hacen una figura y con esto ya se ve que tiene pelo la señora noel ustedes le ponen el gorrito y ya así quedaría su pelo ya después con el adorno que le vayan a poner ¿no? con el adorno que le vayan a poner va cerrando van cerrando van terminando su proyecto entonces este sería lo que es la cabeza entonces una vez realizado la cabecita como les decía una vez realizado la cabecita ya ustedes le hacen los diferentes adornos le hacen los diferentes adornos aquí ya tenemos la cabeza hecha acá hemos pintado los ojos de la noela ven acá ustedes acá ya hicimos nuestro relleno cosimos cosimos la parte de acá de la cabeza hicimos nuestro relleno y sencillamente pusimos adornamos esta parte de acá ¿no? los acabados ya lo pueden hacer ustedes y también le pusimos de este mismo de esto mismo hicimos un pompón como lo hicimos sencillamente cortamos cortamos un pedazo cortamos un pedazo de peluche un cuadradito y sencillamente hacemos esto sencillamente hacemos esto agarramos así agarramos acá así y sencillamente le ponemos silicón acá y lo pegamos sencillamente así lo pegamos y ya queda esta forma si ustedes quieren utilizan un pompón en eso no hay problema ya ustedes ven como lo realizan la nariz de la señora noel como hicimos la nariz de la señora noel la nariz de la señora noel sencillamente hicimos un redondo ¿no? un redondito de 8 de 6 de 10 dependiendo si quieren la nariz más chiquita o más grande y lo único que hemos hecho es lo siguiente amigas hemos agarrado nuestro hilo y sencillamente le hemos dado vueltas 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 y más vueltas sencillamente hacemos esto esta es la forma más práctica de hacer la nariz si ustedes quieren también le pueden poner de otra forma su nariz lo pintan pero este le da otro entonces miren ¿ves? lo único que han hecho así jalan un poquito y acá le ponen su napa guata o algodón que utilicen entonces con sus deditos sencillamente ustedes se ayudan y van poniendo la napa y después lo único que hacen es jalar ¿ven cómo queda? sencillamente jalan miren cómo queda la nariz y ya sencillamente lo terminan de coser y ya queda su nariz así entonces sencillamente como ya había quedado marcado ¿no? el medio sencillamente agarran su silicona líquida y lo pegan por lo tanto ya tenemos totalmente hecha la cabeza otros adornos también le pueden hacer sus lentes ¿no? con este alambre le pueden comprar los lentes o como ustedes requieran entonces ya pegamos tenemos pegada la cabeza al cuerpo ¿no? y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente aquí este es nuestro respaldar aquí lo que tenemos que hacer es sencillamente hacer las manos y coser aquí las manos coserlas pegarlas o como quieran una mano aquí recuerden la mano va así entonces por lo tanto está así de esta manera ¿no? y después lo que hacen ustedes es ponerle a la manito lo único que hacen es cortan puede ser de este color puede ser peluche ya ustedes ven que cosa le pueden poner sencillamente miren ya ustedes ven que cosa le pueden poner y entonces ya va a quedar así ¿no? va a quedar así o le pueden poner ya depende de ustedes como lo adornen pero yo por ejemplo lo hago así como les digo sencillamente pongo un puño y me queda de esta manera ya tengo el respaldar de la silla totalmente hecha ya tengo el cuerpo y la cabeza de la señora noel y lo único que voy a hacer es coser esta parte de aquí a este lado de aquí sencillamente lo voy a coser coso todo este lado y ya tengo prácticamente hecho ya tengo prácticamente hecho mi cubrecillas ¿ven? la parte de aquí lo coso y ya queda entonces al final al final reviso voy a mi silla y lo mido y sencillamente a estas partes de aquí le pongo un velcro lo pego el velcro con silicona pego el velcro acá en este lado y pego el velcro aquí en este lado una vez que ya he revisado que todo está bien que medida va a tener sencillamente hago esto a ambos lados le pongo el velcro ¿no? y entonces así ya queda lista mi cubrecillas entonces ustedes ¿no? acá ya queda listo para adornar el cuello de la señora Noel pueden ustedes ponerle ya los adornos que ustedes deseen pueden ponerle esto para ¿no? tapar la unión que hemos hecho con la señora Noel ves acá también le hemos puesto su su lengüita que hemos cortado como les digo todos los pedacitos todos los pedacitos sirven para estos casos todos los pedacitos todos los pedacitos sirven para hacer diferentes cosas ¿no? ya ustedes agarran un pedacito de tela roja que tengan por ahí un paño lency unos cualquier ¿no? tipo de ojitos entonces aquí amigas como les digo pueden escoger cualquier cualquiera que se le mire mire para que ustedes puedan ¿no? hacerle ya los detalles entonces amigas este ha sido la clase de los cubrecillas en este caso la señora Noel como les digo yo particularmente ¿no? todos los cubrecillas sencillamente hago el respaldar igualito las manos solamente aquí les cambio si va si va a ser un muñeco de nieve les pongo las manos blancas si va a ser un reno les pondré las manos marrones ¿no? o guantes dependiendo por ejemplo el señor y la señora Noel llevan manos ¿no? sencillamente agarro la aguja y le hago los deditos ¿no? todas las manos son igualitas para los muñecos de nieve hago esto tipo guante para los renos también hago tipo guante en marrón o en negro y solamente cambio el cuerpo perdón solamente cambio la cara el resto todo es igualito por lo tanto amigas espero que esta explicación les dé una idea y les sirva para que ustedes hagan un cubrecillas bonito si bien es cierto nosotros le damos las ideas ustedes ya con sus acabados y con su imaginación y sobre todo con el gusto que tienen para hacer las cosas siempre van a hacer algo diferente más bonito y de acuerdo y de acuerdo a las telas que encuentren todas las telas todas absolutamente todas las telas sirven para hacer un cubrecillas ya dependiendo de ustedes que tela quieran ponerle con que tela quieran trabajar unos utilizarán una tela eh o sea más tela menos tela por ejemplo yo como les digo hago tres cortes pero también pueden hacer una tira acá otra tira acá para lo que es el respaldar ya depende de ustedes amigas entonces amigas ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr hemos hecho el cubrecillas de la señora Noel muchas gracias amigas hasta otra clase gracias